Música Bastante contenido de agua, de ahí su nombre, cerca del 90% es agua, entonces es una fruta que nos va a aportar hidratación, es jugosa, uno se siente refrescado cuando consume manzanas de agua. Es por su alto aporte de agua, es baja en calorías y en sodio, que son nutrientes, el sodio especialmente que se relaciona con aspectos perjudiciales para la salud, pero la manzana de agua trae un bajo contenido, entonces su consumo podría favorecer. En épocas de temporada es un alimento que es relativamente de bajo costo, entonces es una buena opción para algunas familias que puedan estar con ingresos limitados. Muy importante, antes de consumirla, lavarla bien con agua potable y se puede disfrutar tanto la fruta solita, ¿verdad? Generalmente son de un rojo intenso, pero también pueden ser rosadas y se pueden preparar también un tipo ceviche, cortando las manzanas de agua, adicionando ciertos olores, limón. Y entonces eso hace que sea una preparación diferente, muy veraniega, ¿verdad? Se puede conseguir en dos épocas del año, una época en verano y otra en invierno, entonces se puede adaptar el consumo a la época en la que se consigan y pues a disfrutar de una deliciosa manzana de agua en sus diferentes versiones y aprovechar los beneficios que se pueden obtener de esta fruta. Gracias por ver el video.